La discoteca Superstar de Fuengirola se viste esta noche de moda y nosotros nos venimos aquí para verlo porque la firma El Italy de nuestro amigo Pascal de Marbella que está en el casco antiguo ha venido esta noche aquí a presentar una colección de la ropa que tiene en la tienda de Marbella Chicas y chicos van a pasar por una pasarela estupenda en esta discoteca donde además va a ser amenizado por música latina porque la pandilla X también va a actuar así que quieren ver qué es lo que se va preparado acompáñenme Bueno ya están probando los sonidos para que después en el descanso que va a haber pues la gente pueda bailar ¿Y quiénes son? Como he dicho antes en la introducción la pandilla X que está aquí Mira estoy viendo a Lester, a ver me voy a acercar a él Buenas noches don Lester Buenas noches ¿Cómo estamos? Buenas noches equipo Hola, hola Bueno ya estoy diciendo que hoy la música, el ambiente va a venir por parte de la pandilla X La música está garantizada por parte de los pandilleros Vamos a ver un excelente desfile y entre medias y al final vamos a disfrutar con vuestra música que por cierto estáis que no paráis con los videoclips y las canciones ¿no? Sí, bueno estamos sacando cositas nuevas y nos invitaron a venir y bueno nosotros colaboramos con lo que da falta Bueno cuéntanos un poquito algunos de los temas que vamos a escuchar esta noche Bueno mira, hace dos semanas presentamos un tema que se llama Loco Enamorado que lleva dos semanas y ha tenido buena aceptación por parte del público, tiene casi 20.000 visitas en dos semanas y bueno yo creo que es el plato fuerte de hoy para ser loco enamorado Yo estoy buscando a Eva Pascal y no sé si están por aquí, voy a entrar aquí en el vestido, un momentito Están por aquí, ah míralos, si están ya aquí en la entrada Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, no se creo que desfile Monsieur, a usted no le beso la mano Félix, Félix, ¿cómo estamos? Bueno pues muy bien, estamos en esta, me voy a poner en medio de los dos En esta gran discoteca de aquí de Fuengirola porque hoy he dicho yo al principio que esto se viste de moda, de glamour y además de música Música y además música de la mejor, música latina, música un poquito especial porque es un reggaetón cubano un poquito especial Muy conocido en los ambientes de Marbella y esperamos que a partir de esta noche también se les pueda conocer aquí en Fuengirola Además me ha dicho Lester que uno de los temas que van a tocar se llama Loco de Amor Oye Evita, Loco de Amor, digo que estamos todos locos de amor Yo la verdad hoy no es mi mejor día para decir Loco de Amor Miren ustedes que guapa viene, por favor mi copresentadora Tú tienes que venirme al plató a mí así No te preocupes No te preocupes que yo ya me he comprado la colección de Primavera-Verano del Italy Voy a llegar al plató todos los días he hecho un pimpollo feliz que estaba harta del cuello alto Uno no se gasta tanta pasta para llevar el cuello hasta aquí Es verdad, claro que no Hablando de moda, hablando de ropa y de colecciones ¿Qué vamos a ver hoy? Hay chicas, hay chicos Voy a presentar de todo Hay para gustos, para gustos Para todos los gustos y todos los colores Porque además este año hay un colorido, una gama de colores digamos explosivos Tanto de los temas más actuales, naranja, limón, todos los tonos muy variados para todo lo que es el verano Y sobre todo una tendencia extraordinaria en cuanto a los tejidos y a lo que vamos a ver esta noche, sin duda Si tenemos que contarle a nuestros espectadores a lo mejor algunos detalles de tu tienda, de el Italy que está en el casco contigo de Marbella Cuéntanos, a ver, ¿qué distingue esta firma? ¿Qué es lo que tú tienes ahí en tu tienda? Hombre, yo pienso que en definitiva lo que sí, nosotros tenemos un poco al contrario de otras muchas tiendas La exclusividad en cuanto a los artículos que traemos desde fuera y que, bueno, suelen gustar bastante Suelen gustar bastante y tienen mucha aceptación entre todo el público, sin duda Bueno, yo le voy a preguntar a Evita que está ahí escuchando la música ¿Qué es lo que más le gusta del Italy? Bueno, a mí lo que más me gusta del Italy es que cuando tú vas a comprarte algo no lo puedes encontrar en ningún otro sitio ¿Sabes que las multinacionales que no son muy fuertes? Pues tú te encuentras tallajes de todo tipo de prendas Y en el Italy o te lo vistes o no te lo vistes, o es para ti o no es para ti Estuvimos hablando y precisamente Pascal me comentaba que la ropa, las camisas y lo que tienes ahí, en el caso hablamos de caballero Es muy especial, es decir, la gente va y va a encontrar modelos muy exclusivos y va a ir de una manera distinta, ¿no? Va a ir de una manera distinta, sobre todo y también una cosa muy importante que es lo que más importante creo que tenemos Que es el precio, precio más asequible, o sea, nosotros tenemos una moda en cuanto a los diseños muy exclusivos, muy diferentes Muy distinto a lo que se ve porque no se ve tampoco muy o no es muy común Y dentro de eso también el precio que es de lo más asequible, por eso muchas veces se sorprenden muchísimo los clientes Cuando llegan a la tienda y ven los modelos que tenemos se quedan muy sorprendidos de lo que podemos ofrecer Y sobre todo al precio que podemos ofrecerlo, ¿no? Bueno y además esto va a salir de maravilla porque ya hemos dicho, excelente ropa, una firma estupenda que viene de Marbella Una discoteca enorme por aquí, modelos, chicas y chicos que está la música y Eva que va a presentar Y Eva que está preparándose ella para hablar, ¿no? Pues mira, lo más gracioso de todo es que es Viernes Santo y mientras otros predican procesiones Nosotros predicamos aquí que en la vida para triunfar hay que vestirse Porque dicen que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, no lo creo Una mona de seda es una monachita en condiciones por la selva Efectivamente Bueno, pues mira Pascal, como estamos tempranito porque hemos llegado tempranito aquí Está preparándose todo, vamos a que nuestra cámara vea cómo ensaya Porque es muy bonito ver cómo se prepara todo y vamos a tener una noche de disfrute, ¿no? Me parece una cosa estupenda lo que tú acabas de decir, porque verás también que tenemos un gran nivel de las chicas que van a esta noche a desfilar Y con esta presentadora pues imagínate el nivel ya, nivel, nivel, hombre, sí, es verdad, ojo, perdón, perdón, perdón Uno mira lo suyo, Eva, lo siento Perdón, hay dos chicos, pero en fin, los chicos valen, también, prometen, prometen Pues nada, mucha suerte, seguramente que vais todo de maravilla y nada, les dejamos con los preparativos y si en unos instantes, el desfile Ayer la vi, de que hace mucho tiempo y... Arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en mi calle de morir Es viernes santo y la noche promete Además, es luna llena Es una noche mágica Como digo bien, una noche de viernes santo Donde a la gente todavía le dolerá quizás la espalda y también el corazón Ustedes saben muy bien lo que quieren Y saben que para triunfar Tienen que ir siempre con sus mejores galas Guapos, agradables y simpáticos Esta noche nos han ocurrido, desde que el Italy pensó en hacer el desfile Días antes nos han ocurrido muchas cosas Como buena luna llena Como buenas vibraciones que hay en el ambiente En esta noche nos han ocurrido, pues miren, que yo me hubiera subido a la pasarela Para que me hubieran visto Y sin embargo estoy aquí amarrada, pero un chico guapísimo Esta noche van a ver ustedes unos modelos espectaculares Presentamos la colección de primavera-verano Del Italy, una tienda que está aquí en la calle Estación Una muy buena calle Y también en Marbella, en la calle Estación Si me lo permite voy a saludar a la gente que ha venido de Marbella Buenas noches, están en nuestra zona VIP Otros se colaron, de ahí que la noche sea mágica Y también a unos amigos, Jesús el Divino Que ha traído a amigos A Nacho y a este señor tan agradable Compañeros de Televisión de Málaga Porque tenemos aquí esta noche a Producciones Ramos Buenas noches, Málaga Televisión Y como no, a Pascal y a Gabriela Que son los artífices Pero sin ustedes, el público Nosotros, yo ya no soy modelo Algunos de ustedes les podría decir hijos míos Pero aquí estoy esta noche aguantando Viernes Santo Y como dice la canción Johnny, la gente está muy loca What the fuck Johnny, la gente está muy loca What the fuck No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!